Buenos días, gracias por estar acompañándonos hoy acá. Me corresponde como, digamos, dar la bienvenida a nuestro Ministro de Infraestructura, el Ingeniero José Garibay, un amigo y una palanca importante para todos los trabajos que estamos realizando en San Javier con su Ministerio. A su equipo, a las personas que están encargadas de la readecuación y mirar nuevamente los detalles del proyecto. Agradecer también, disculpándome, con el Sindicato de Trabajadores Viales, que siempre tienen la amabilidad de estar a disposición de las inquietudes de los San Javierinos, prestando su colaboración con este salón. A la gente de la UOCRA, con quienes estamos realizando un trabajo a través de nuestra Oficina de Empleo, que tiene que ver con capacitación. Y bueno, como esta obra en el futuro va a tener mucho que ver con ellos, los hemos invitado para que nos acompañen y poder iniciar este camino también de la capacitación futura de la gente que pueda ser necesaria para que trabajen la obra. Así que, José, y gracias Pepe, en tu representación como Senador de nuestro departamento, y digamos, reconocido del trabajo que podemos hacer en conjunto, en representación del sueño de muchos sanjavirinos y solamente de algo chiquito, que es el sueño de cada uno de nosotros. Lo otro se va a realizar y es una obra que le pertenece a la comunidad y al impulso necesario que le va a dar el gobierno provincial. Así que, muchas gracias. No sé si querés hablar vos. Sí, muy breve. También bienvenido, Ministro, a San Javier, al departamento. Agradecerte a vos, a tu equipo, que han venido a darnos a los sanjavirinos una muestra del avance de este proyecto. Un sueño que, ojalá Dios quiera, próximo lo podamos empezar a ver y a cristalizarlo en la realidad. Por lo que respeta... Por tantas obras que venimos realizando en el departamento, no solamente con el ministerio que vos representás, sino con todos los ministerios, hoy, después de San Javier, vamos a llevarte hasta la localidad de La Brava, donde allí tenemos un desafío enorme, tenemos el caño del gas que pasa por enfrente de esta comunidad y la posibilidad de implementar a futuro un parque industrial. Y después terminaremos en la localidad de Cacique de Caiquín, viendo una inversión importante que está haciendo también la provincia a través de tu ministerio, que es el puente que va a unir a Cacique de Caiquín con Marcelino Escalada, y no es menor la obra que está haciendo Vialidad en cuanto a la ruta que une a La Brava con Cacique y a Cacique con Marcelino Escalada, más allá de todas otras inversiones que se están haciendo en todo nuestro departamento. Así que, muchísimas gracias, bienvenido, y que te sientas como en tu casa aquí en San Javier. Bueno, muchas gracias, muy buen día a todos, intendente, senador, también muy breve porque hoy estamos todos acá presentes para escuchar los avances de este importante proyecto para la localidad de San Javier a través de los técnicos y profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional, a quienes agradecemos esta presencia y creo que todos queremos ver y escuchar los avances y entendemos lo significativo que es esta obra para la localidad de San Javier y la doble, la combinación es una obra de protección de costa, pero también una obra de un perfil urbano importante, crea una avenida sobre la costa, entonces eso lleva un desarrollo especial de la misma, estimamos, esperemos, van a decir ellos los plazos en que va a estar terminado el proyecto, pero lo decíamos antes, la importancia en el desarrollo de los proyectos, lo decíamos con la gente de Alejandra, es la conjunción de tres factores, la decisión política, que aquí está, está la decisión política del gobernador en invertir en infraestructura, la decisión del intendente, la decisión del senador con los cuales hemos trabajado esta obra, la otra pata importante son los recursos, en este caso están los recursos porque han sido incorporados en la ley de endeudamiento y la tercer pata para poder hacer una obra es el proyecto, así que estamos acompañando y dando toda la información necesaria y viene bien esta actividad que organizaste, Pepe, de tal manera de tener el tema en agenda y de que vayamos viéndolo y de que el proyecto realmente, finalmente, contemple las expectativas de la parte urbana de la localidad de San Javier, porque como decía, no es solo un proyecto de protección, es un proyecto técnico de protección de Barranca, pero también es una parte urbana, así que un gusto y vamos a seguir con esta gira, así que si no hay más, le damos el micrófono a los profesionales de la UTN para que comiencen una breve presentación de lo que es la obra y los estados de avance. Muchas gracias. Una cosa que olvidamos que nos acompaña Carlitos, yo sé que es el referente del programa a toda costa y que nos lo nombramos y también el presidente del consejo de San Javier. Bueno, buenos días a todos. Hoy vinimos a dar una charla, una exposición explicando un poco de lo que se está avanzando, ¿no es cierto?, en la actualización del... que habíamos desarrollado en los años 2007-2008. Actualización en el sentido de que se han transformado muchas cosas, ¿no es cierto?, tanto en la parte hidráulica, fundamentalmente, ¿no es cierto?, en cuanto al río, las erosiones que se han producido, o sea que necesita, ¿no es cierto?, un ajuste quizás el proyecto. Después veremos cada una de las partes del proyecto para ver qué es lo que se cambia y qué no. En realidad, si no hubiera muchas modificaciones, se va a mantener el proyecto prácticamente como fue hecho en su momento. Nosotros acá trajimos un PowerPoint, ¿no es cierto?, con la actualización. Como imagen pusimos una de las que más se ha erosionado en los últimos años, ¿no es cierto?, que es la zona del muro de hormigón, ahí es donde está la escala. Vamos a poner un pantallazo, ¿no es cierto?, de las cosas desde el principio, digamos, ¿no es cierto?, de este trabajo. Ahí con eso marcamos a la ciudad de San Javier con todo el entorno, digamos, fluvial, que como ven ustedes, totalmente rodeado en su parte este, por el río San Javier y el arroyo San Joaquín. Pasamos así, queremos hacer un historial, ¿no es cierto?, de lo que han sido las distintas marcas importantes y emergencias que se han producido acá en esta ciudad, que fueron de tipo fluvial y de tipo pluvial. De tipo fluvial, en general, se han producido todas aquellas antes del año 1993, cuando se construye la actual defensa este de la ciudad, que fueron en el año 1905, 65, 66, 82, 83 y 92. Luego hubo también emergencias hídricas en cuanto a la parte pluvial, que fueron 96, 1997, 1998 y 2003. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, en el año 93 se hizo una defensa, ¿no es cierto?, donde la cota utilizada de 23,50 higiene era aquella que se había producido una crecida en el 92 que había llegado a 23,45, o sea que, bueno, se le hizo un poquito más alta que esa, que es la que está actualmente. Cota de coronamiento y del camino es de 23,50. Las crecidas máximas del río San Javier, ahí la tenemos año por año, ¿no es cierto?, que fueron, como dije, hoy la más alta, 1905, pero no se tienen datos. La del 92, que fue la más alta, con una lectura en el hidrómetro de acá de la ciudad, de 9,39, lo que daba con los 14,06, que tiene el celo del hidrómetro, 23,45. Después vino la del 83, que tuvo unos centímetros menos, la del 66, algo menos, y ya después está, de los últimos años, es la del 16, que tuvo una marca de 8,87, con 22,93, la del 98 y la del 97. Nosotros por ahora tenemos algunos niveles, desde el año 2007, que empezamos a hacer las mediciones, hasta este año, las máximas lecturas del hidrómetro local. Si ustedes se fijan, son mucho más bajas que las que estuvimos viendo antes. La única que se acerca, la más cerca, digamos, de los valores altos, es las del 16, justamente, con 8,87, que da 22,76. Pero si nosotros nos fijamos en la recurrencia de crecidas, esta está en alrededor de 35 años, cuando la recurrencia de cálculo del acornamiento es 100 años, de cidad es de 100 años. Todas las demás son menores. Ahí están las cotas, ¿no es cierto? Si se fijan, son entre 21 y algo, y 22,70. El proyecto ejecutivo, se hizo la cota de acornamiento 25 IGN. Bueno, el sistema de defensa actual, ¿no es cierto? Es más o menos lo que les había explicado recién. Y las principales debilidades que se habían visto eran erosión hídrica y escasa altura para crecidas de recurrencia de 100 años. La erosión hídrica por crecidas, tanto en el barrio del Triángulo, en Parque Candioti, descarga de canales, que son las principales. En esa imagen, lo que se ve, es que si se llegara a inundar, digamos, con una crecida de 100 años, prácticamente el 73% de la ciudad quedaría bajo el agua. Este es el tipo de defensa que hay hoy, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, ese sería donde está el muro de hormigón, que de ahora se ha caído. En gran parte se ha caído, digamos, no se ha caído todo. Que ha subido problemas de tubificación, erosión de pie. Bueno, ese perfil se van a modificar, ¿no es cierto? Porque ese muro no va a existir más. La cota de coronamiento que tenía en ese caso era 23.50, nosotros la llevamos a 25. Entonces, los sistemas de defensa actual, hay, como ven ustedes en las imágenes, erosiones hídricas, poca altura en distintos lugares para una crecida de 100 años, en todo el recorrido, en realidad. Y falta de mantenimiento en cuanto a que, bueno, el muro ese se fue erosionando, se fue erosionando hasta que se cayó. No hubo mucho mantenimiento. Las propuestas de integración urbana de las obras de defensa son varios ítems que hay que tener en cuenta, que es recuperar el borde costero para el uso público, local y turístico, creando nuevos espacios públicos de calidad en el borde costero, reversir situaciones de inaccesibilidad, donde se van a abrir calles, peatonales, bicisendas, se van a colocar en el coronamiento. Se va a hacer todo un coronamiento transitado, ¿no es cierto?, con una avenida interesante, con bancos, veredas peatonales y bicisendas. Mejorar la calidad ambiental mediante infraestructura, fortalección e iluminación. Recomponer la estructura primaria de la ciudad, que es proyecto de avenidas costaneras de cala urbana. Extensión de calles que se van a hacer de este a oeste hasta la nueva costanera, ya lo vamos a ver en alguna imagen. Y crear un circuito de borde alrededor de la planta urbana. Reversir la situación de precariedad habitacional y riesgo ambiental. Relocalización de familia en riesgo, que se está haciendo todo un relevamiento. Y ordenamiento de sectores costeros en riesgo. Reconocer y promover la actividad tradicional costera con equipamiento y espacio, ¿no es cierto?, se van a hacer muelles de amarre, de pescadores, artesanales, playones para los techeros. Y revertir la situación de degradación ambiental en la costa, que son ordenamiento de ladrillería, cría de cerdo y desactivación de basurales. Bueno, la presa proyectada en el año 2008 es una defensa costera del lado oeste, que continúa en el lado norte por la prolongación de la ruta 39, en Palma con la ruta 1, y se llega hacia el sur con un enlace que va desde unas cabañas del nono, me creo que es, hasta la ruta 1. En este caso podemos ver todas las avenidas que se van a mejorar. Y también se indican en el borde costero, fíjense estos caminos que van desde la ciudad hacia el coronamiento de la defensa. Bueno, mostramos algunos perfiles de la defensa, que van a ser o que pueden sufrir una pequeña modificación ahora cuando se terminen de hacer los estudios de campaña, que son los de topo batimétricos y de suelo, que estamos en proceso de desarrollo. Pero bueno, es un caso típico, donde en este caso es un perfil en la zona sur de San Javier, digamos, que es lo que hoy es la playa hacia el sur. Se va a hacer todo por refurado, refurado libre, refurado contenido, y con las protecciones correspondientes. En ese momento eran mantas flexibles, con bloques de hormigón, pueden ser las mismas o no. Después de 10 años hay muchos otros tipos de protecciones. Este es un perfil que está ubicado en el parque Candioti. Como ven, hay lugares donde hay que rellenar y hay lugares donde hay que excavar. Por supuesto, en esos casos, casos de excavación, tendría que estar por encima, en general, del nivel de agua. Y nosotros tomamos la cota 18 como nivel en la etapa constructiva. Y el perfil 77, un perfil al norte, donde también hay que hacer recenos para provocar, ¿no es cierto?, una pendiente de talud que sea estable. En cada uno estaba indicado en una planta, en la ubicación del perfil. Bueno, esto es un corte, ¿no es cierto?, de lo que va a ser el corredamiento. Tiene 13 metros de ancho, 8 metros va a ser la calzada, 20 metros de hormigón. 4 metros es del paseo costanero, ¿no es cierto?, donde está la bicicenda, con 1,70 metros, y después está la parte de paseo peatonal, con bancos mirando hacia el río, las columnas luminarias y bancos hacia el río, y un banco que en general va en gran parte del trayecto de la defensa, que es un banco tipo rompeolas, donde la defensa donde va ese banco se hace de 24,50 el camino, y ese banco va a tener 50 centímetros más el respaldo, ¿no es cierto?, para que sea un banco utilizable. Bueno, eso implanta como sería, ¿no es cierto?, un carril de estacionamiento y otros dos carriles de doble mano. Bueno, esto era lo que se planteó en el proyecto ejecutivo, mejorar todo lo que sea la zona de playa con un espigón, donde en su rotonda final iba a ir un faro. Bueno, esto se va a analizar en profundidad ahora en estos meses que vienen. Esta es otra imagen, ahí está el eucaliptus, que está hoy, ¿no es cierto?, en ese lugar. Ahí se lo ve un poco mejor, el faro y el extremo del espigón. Esta es una vista, ¿no es cierto?, de la ciudad. Esta es de otro lado, de otro punto. Una rotonda ya. Bueno, y la actualización del proyecto 2017, el programa de trabajo previsto es reconocimiento de la situación actual de la zona costera y traza de la hora de defensa propuesta, que ya se hizo y ya se ha presentado como informe al Ministerio, el informe 1. Luego estudios topo-batimétricos que se han desarrollado en parte, ya prácticamente en campaña se desarrollaron todos los perfiles, porque hay 76 perfiles topo-batimétricos, que van desde la defensa actual hasta una determinada asando en el tal web del río San Javier, para después verificar la obra cuando se coloquen, si pueden ir o no, si hay que hacer resenio, hay que cambiar el tipo de protección. Verificación de la hidrología urbana, se había hecho una hidrología urbana, que en estos momentos se está llevando a cabo, y veremos si hay algún cambio o no, en función de si hay alguna obra nueva, que hay algunos estudios topográficos nuevos que se hayan hecho, para ver los cursos que van a ir a desembocar a 5 estaciones de bombeo, que se proyectaron en su momento, y bueno, se van a ajustar los caudales, ¿no es cierto?, que se van a hacer con los derrames del drenaje superficial, y con eso, ver si las bombas que están están bien. Una interrupción, nosotros con el Ministro vamos a seguir, aparte del departamento y los medios, todas las consultas que le pueden hacer, se las presentan ustedes. Sí, bueno, lo va a hacer. Está bien. Está bien. Bueno, saludo. Gracias. 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 ¿Seguimos? Bueno, como le estaba explicando, la actualización del proyecto 2017, como le he dicho, el primer punto que era el reconocimiento de la situación actual y traza de obras de defensa opuesta, se hizo un informe que se llama el informe 1, que se entregó al Ministerio y a la Municipalidad. Los estudios topoatimétricos se han realizado, los estudios de campo, especialmente los batimétricos, ya están realizados, pero bueno, ahora hay que procesarlos. Y lo que vamos a hacer con los estudios topoatimétricos, se hicieron en coincidencia con los 76 perfiles que se habían hecho en el año 2007. ¿Qué logramos con esto? Ver cuánto se ha erosionado ese perfil, digamos, tanto en la parte superior como inferior. Después les vamos a mostrar dos perfiles que les vamos a mostrar ahora, cuatro perfiles creo, que vean cómo se fue erosionando, en estos nueve años, nueve, diez años. Medimos las velocidades de la corriente, eso se hizo ya a principio de año, el agente del Ministerio vino a hacer las mediciones, y bueno, tenemos mediciones, digamos, en los tramos más críticos, que fueron lo que es el parque Candioti, hasta 380 metros hacia aguas arriba. Se hicieron dos perfiles transversales, y se midieron las velocidades en cuatro o cinco verticales. O sea, se fueron tomando cada dos metros, velocidades, hasta los 12 metros, que es la profundidad del agua en ese momento. La verificación de hidrología urbana, bueno, se está llevando a cabo en estos momentos, en cuanto a verificación, ¿no es cierto?, de los caudales de derrame, que van a ir hacia las estaciones de bombeo, bueno, se van a analizar y ajustar, si es que hay que ajustar, algunos valores que teníamos ya en aquella época, y van a ir a las estaciones de bombeo, que por ahora estarían en ese lugar, y podrían sufrir una pequeña modificación, en función de las modificaciones, que puedan producirse en las defensas, luego de realizados todos los estudios. Los estudios de suelo complementarios, se están por comenzar, suponemos que la semana que viene, se van a empezar, complementarios a los que se han realizado, en el proyecto ejecutivo, necesarios para las nuevas obras, para la nueva actualización de las obras. Que es el punto siguiente, ajuste y actualización del proyecto. Con todo lo que tenemos anterior, vamos a ajustar y actualizar el proyecto ejecutivo del año 2008. Con eso, por supuesto, va a una actualización de los cómputos y presupuestos, y una revisión y actualización del privado de especificaciones técnicas particulares, en especial, en todos aquellos ítems que no hayan entrado, ¿no es cierto?, en el proyecto anterior. Bueno, entonces, esta es una foto para ver la situación 2016-2017. Toda la zona próxima ahí al parque, ¿no es cierto?, hay la caída del muro de hormigón. Esta es una zona hacia el norte, ¿no es cierto?, también la gran erosión que hay en estas barrancas es tremenda. En algunos lugares se ha comido gran parte de ellas, en la parte superior, y se ha profundizado en otras, en la parte del cauce. Estas son unas fotos tomadas por Ingeniero Verano desde el río. Bueno, ahí están las zonas, en la zona del Arroyo San Joaquín. Esta es una zona de la bajada de lancha y de escala hidrométrica. Y esta es costa frente al barrio San Francisco Javier. Bueno, los problemas detectados en la costanera este, en estos, desde que comenzamos a recorrerla nuevamente en el año, por ahí, todo esto nosotros lo comenzamos en junio de 2016. Bueno, que son deslizamientos de márgenes, hundimientos, el que fue y caminó por alrededor y próximo al muro de hormigón, se ven los hundimientos que hay. Tubificaciones, o sea que por debajo del muro seguramente hay tubificación y por eso se produjeron la caída del mismo. Y modificaciones del cauce que las empezamos a ver ahora con los perfiles batimétricos. Bueno, las mediciones de velocidades que yo antes les había comentado, se hicieron en esos dos lugares, el perfil 01, en el extremo norte del parque y el 02. Eso dieron, fueron estos perfiles, ¿no es cierto? Como pueden ver ustedes, está el perfil anterior, que es el, si ustedes lo ven, el de arriba, el azul, es de 2007 y el de abajo, es del 2000, fin de 2016, comienza el 2017. Como ven, se ha ido una parte, superior. No tanto, en la margen, algo se ha ido también, pero ahora después vamos a ver algunos perfiles donde se ha ido más. Y el otro es en el perfil un poco más al norte, está ahí, creo que cerca de, cerca de, la avenida, Miño, me parece. Bueno, ahí se ha producido una erosión bastante interesante, en la parte superior, ¿no es cierto? Hasta costa 18, estamos hablando de 5 metros y medio, 23.50, hoy tiene el coronamiento, y la línea esa, no está marcada, la de 18. Entonces, bueno, están los dos perfiles, ¿no es cierto? El perfil último, 2016, que es el marrón, que lo veo marrón acá, y azul, el del 2007. Bueno, se hayan hecho corridas de flotadores, eso para ver cómo los filetes líquidos se pegan a la costa, se largaron los flotadores, de los dos lugares, digamos, de acá, de estos lugares, y bueno, la corrida dio que se acercan mucho a la costa, por eso es lo que se produce después de las erosiones, ¿no es cierto? Bueno, después se despega y ya se mete en la zona frente, digamos, donde está el arroyo de San Joaquín. Bueno, esto es lo que había hecho yo, que se midieron velocidades, se vieron una zona de defensa derrumbada en esta primera parte, zona de remolinos, acá, en esta zona, que están más o menos a 20 metros del coronamiento de la defensa actual, y después todas estas son velocidades que hasta los 8 metros, más o menos hasta acá, están entre 0.50 y 0.75 metros por segundo, que son velocidades relativamente intermedias, y después de 8 a 12 metros dan velocidades mucho más bajas, ¿no es cierto? Entre 0.25 y 0.50 metros por segundo. Bueno, este es el último trabajo que se ha hecho, que es la topo-batimetría, en realidad lo que estamos mostrando son las batimetrías, donde se puede observar la gran erosión que se ha producido. El perfil 44 está en pleno Parque Candioti, estamos indicando los pelos de agua, fíjense ustedes qué casualidad que cuando se midieron en el año 2007 y 2017, prácticamente los niveles cuando se miden son los mismos. Podría haber sido distinto porque en otra época mucho más alto estaba. Bueno, ahí pueden ver a partir del muro, el muro de hormigón, el azul, digamos, es como está ahora y lo negro, esto estaba así, ¿no es cierto? El perfil del año 2007 era este, ¿sí? Y ahora el que se hizo es así. O sea, son varios metros, 4 o 5 metros de erosión en esa parte. Entonces, bueno, tenemos que ver acá cómo arreglamos el perfilado que habíamos hecho en aquel momento. Y este es un perfil que está próximo también donde sí se ha producido erosión pero de menor cuantía, digamos, y sí se ha producido en el pie. Fíjense, en esta parte se ha producido una erosión bastante importante. Bueno, eso es lo que le presentamos hasta ahora porque es lo que hemos hecho de avance. Se está trabajando también en las estaciones de bombeo, digamos, no presentamos nada pero se están viendo si se mantienen en sus lugares. Pero tenemos que hacer los estudios de suelos en esas estaciones de bombeo y que se presente también el volumen de agua que va a llegar a cada estación de bombeo. ¿Cuánto? de acuerdo a que actualmente hay tres estaciones de bombeo que se están abriendo. ¿Cuánto? Tres. ¿A cinco? ¿A cinco? Es de acuerdo al estudio que se había hecho en ese momento, ¿no es cierto? En los 3.660 metros alrededor de eso se van a colocar las distintas estaciones donde en función del derrame superficial por canales, zanjas, cunetas, derrame sobre el pavimento lleguen a cada una de esas estaciones. Y, bueno, en función de eso se eligieron las bombas, la capacidad de cada una de esas estaciones de bombeo. ¿Cuánto estaría conmigo la actualización de este proyecto para hacer después la obra? Mirá, nosotros pensamos que recién para marzo va a estar para marzo, sí. Sí, no te quiero decir antes porque si no vamos a estar siempre que decir no, mirá, no terminamos en enero y así que no, yo creo que para marzo hubo unos atrasos así, bueno, hubo algunos atrasos entonces por eso se va a terminar después porque si no la fecha era diciembre, fin de año en principio. Un problema administrativo, ¿está bien concluido? Concluido el proyecto ejecutivo con los, sí, sí, ya para llamar a la licitación. Porque ¿no es la la red de los estudios no se en el que haya cambiado de los otros perspectivos bien antes de la hora? Bueno, yo recién te había dicho, hay lugares donde se ha erosionado muchísimo, especialmente en la zona que ustedes ya conocen bien, de Candioti, no obstante, igual en la otra zona, pero quizás en algunos lugares tengamos más espacio, digamos, hacia el oeste para podernos correr, corrernos un poco y perfilarlo con la pendiente que tenga que tener, ¿no es cierto? Cambio, hay ciertos lugares donde la pendiente ahora se nos, lo que antes era, suponete, una pendiente estable, ahora con esta erosión pasa a ser inestable, entonces va a haber que correr eso ahí, pero hay que ver si hay lugar o no, y si no hay que cambiar otro tipo de protección. ¿En cuanto a la obra lo primero que habrá que hacer va a ser el refulado de 4.000 metros y después el posterior viene? Refulado en realidad se hace en la parte sur, digamos, hasta lo que hoy es la bajada de lancha ahí en cerca, justamente en esta parte, ¿no es verdad? Donde está el localito, es decir, de ahí hacia el norte por ahora no pensábamos en el refulado, pero nadie te dice que por ahí para mejorar un poco las pendientes se tenga que hacer. Pero en la zona sur sí ya está, va a ser refulado. Sí, la primera que tenemos que hacer por el tiempo incluido los estudios que está haciendo acá el ingeniero Verano es ver si es factible implantar la obra de la manera en que había sido originalmente proyectada. O sea, mantener el proyecto tal cual estaba realizado, ¿no es cierto? Vemos que ha habido alguna modificación importantes, entonces, eso nos va a llevar a plantear algunas pequeñas modificaciones de traza y esperemos que no tengamos que cambiar algún tipo de soluciones. Eso lo vamos a ver recién cuando tengamos el resultado de los estudios topo-batimétricos. No nos olvidemos que no es solamente una obra de protección de márgenes, es una obra de defensa. Una obra puede ser para proteger una margen y no ser una obra de defensa. Esta obra es al mismo tiempo una obra de protección de márgenes y una obra de defensa porque lo que va a garantizar es que dentro del anillo que se va a conformar obviamente tengamos una cierta seguridad que está dada por la recurrencia elegida o seleccionada como hipótesis de proyecto para que las inundaciones no afecten. Pero a la vez por eso van a las 5 estaciones de bombeo tenemos que garantizar que podemos sacar extraer el agua que se pueda acumular en algún evento de lluvia intensiva. Bueno, mirá nosotros hemos estudiado un poquito más allá de la ruta 39 justamente para generalmente cuando haces una defensa si tenés que hacer 50 metros de defensa no sirve porque después se te erosiona arriba y abajo y se te come todo y ahí se cae. Nosotros seguimos unos 300, 400 metros hacia el norte y bueno por ahí las erosiones son menores entonces bueno porque depende también de cómo viene el río ¿no es cierto? Pega con todo justamente en la parte más céntrica acá de San Javier. Así que ahí la vamos a perfilar y proteger también. Pero bueno hasta un determinado límite porque si no tendríamos que ya así que eso lo vamos a hacer lo vamos a proteger. ¿Las frustraciones que se han observado en el centro de los que en el programa de la oficina una vez que en la sala ahora se van a ver menos si se va a vivir profilación no sé hay profilación en el medio ajá no pero si lo van a ver si una vez pensado eso en el caso de los que van a ver bueno profilación es la de ahora y la de después es prácticamente lo mismo mientras no pase por arriba digamos el agua eso es lo que teníamos ahí teníamos cierta idea de parcialidad pero no sé cómo lo van a definir en eso sí no sé sí tenemos que hablar un poco más también con el ministerio nosotros si se disculpa con el ministro un poco estaba hablando con ustedes de formalizar el pedido de talado del cierre del norte y también del cierre sur nosotros nosotros pretendemos que llegar hasta el cementerio salir con el cierre sur en el cementerio ya por por varias cuestiones pero pero fundamentalmente porque estaríamos recuperando una una superficie muy importante para urbanizar ahí digamos que la dejaríamos seguro que del cementerio hasta el cierre que hoy se prevé que es el camino de Curti entonces eso le entregamos al ministro un pedido claro y es lo mismo que el cierre el cierre norte que está previsto por la continuación de la ruta 39 nosotros planteamos trasladarlo un camino más allá digamos sería la entrada de Burgar para también dejar esos espacios a pesar de que vamos que vamos a beneficiar a un privado pero vamos a tener terrenos de buena calidad protegidos para digamos para la expansión de la ciudad hola si no yo le había dicho que estábamos haciendo también estudios sociales digamos lo hace la gente de la municipalidad su sila acá y su equipo y bueno han hecho un relevamiento exhaustivo en la parte del parque Candiote hacia el norte y recién estuve conversando con ellas que ya lo terminaron hacia el sur también entonces bueno ya es un trabajo importante adelantado para cuando terminemos esto y saber cuánta es la gente que hay que trasladar de alguna manera si hay que expropiar o no porque hay muchas que están sobre terrenos municipales o fiscales así que bueno eso nomás quería decir o sea que hay familias que van a quedar hay que trasladar eso hay que trasladar si por eso es una cuestión que queremos ser cuidadosos en dos sentidos en el sentido de no darle tranquilidad a las personas que van a ser teóricamente afectadas por la traza que van a ser trasladadas a un lugar correcto eso estábamos conociendo con el ministro recién se expropiará un lote de terreno o se comprará para hacer una urbanización para que esas personas vayan pero también queremos ser cuidadosos con el tema de la especulación inmobiliaria porque esto digamos tiene dos puntas entonces tenemos que ser muy cuidadosos con este tema y digamos cuando ya esté todo definido las medidas tomarlas rápidamente y digamos dejar congelada la situación porque si no después empezamos con otro lado con sorpresa claro ese terreno por ejemplo que ustedes ampliarían hacia el norte eso sería excepcional si fuera utilizado para eso no sé eso se está hablando con cada una de las familias que probablemente no, no, no por eso nosotros hacemos el relevamiento y en el relevamiento nos da la ubicación nos da cuántas son y quiénes son o sea pero lo que lo que queremos transmitir es tranquilidad pero también digamos queremos que esté todo consolidado ya el proyecto de decir estas son estos son los terrenos que se afectan para poder tomar las medidas rápidamente para que no se mueva ni la alarma ni la especulación sí, sí y con el tiempo como para que se vaya haciendo que sigue el momento de hacer la obra y que ya esté arreglado eso porque si no estamos y tenemos terreno en consideración que estamos mirando no podemos decirlo bueno no sé si hay una pregunta más bueno ha sido un gusto que haya estado acá presente y bueno cuando tengamos alguna información más el año que viene o el otro estaremos nuevamente informando gracias fue una producción de GIGACOM